Bienvenidos a esta nueva sesión de edición en la que con esta cámara tan maravillosa y todos los recursos disponibles en mi casa y en mi mano, pues vamos a editar un podcast. Me han pasado un programa que tiene unos cuantos fallos y vamos a ver qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer con Adobe Audition. ¿Vale? El programa en cuestión es este. ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! Se armó, se armó. Tenemos muchas cositas. Voy a empezar por quitar cosas así un poco flagrantes. Pues ahí empieza con la sintonía de Shakespeare in Crime en este programa, así que todo el resto fuera. A ver. Efectivamente. Y la parte de atrás, también todo lo que sobre. Pues fuera. El primer problema que vamos a tener aquí es la descompensación de canales seguro. Buenas tardes, buenos días, buenas. Buenas tardes. Te oigo más por el canal izquierdo que por el derecho. Como que les agenciamos a ellas, ¿no? Que bueno. Vale. Lo que vamos a hacer es... Madre mía, esta canción. A ver qué más tenemos ahí. Menos la relación que... Don Johnson. Me voy a quedar otra vez con uno de los canales. Es decir... Pero no sabemos cuándo lo escucharemos. Por un lado se oye más que por el otro. Yo lo oigo más por él. Aún y todo, ya sabéis que tenemos un podcast. Yo soy Néstor Melgosa. Y a mi izquierda... Bueno, a mi derecha... Sí, bueno, a mi izquierda, exactamente. Vale. Tengo el estero... Yo tengo el estero invertido. Así que... Es por un tema que he hecho aquí con un montaje de la mesa de mezclas que está seguro un poco mal. Vale. Ahora sí que lo oigo más por el izquierdo que por el derecho. Bien. Pues me voy a quedar con el canal izquierdo. Yo lo siento por las canciones, pero vamos a descartar el canal derecho, que es donde se oye menos la voz de Néstor. Y vamos a quedarnos con el izquierdo. Esto se hace en los efectos en el mezclador de canales. Vale. Voy a pasar la ventanita aquí. Y seleccionando el preset que pone relleno hacia la izquierda, nos coge para los dos canales solo el de la izquierda. También podría convertirlo a mono, pero bueno, vamos a quedarnos con esto. Lo que sí me han dicho de este archivo, que es un programa que han grabado en Siberia FM, en una de las radios con las que colaboramos, lo que sí me han dicho es que no tiene el micrófono abierto una de las personas que habla en una de las partes. De hecho, por aquí a la derecha, ya lo veis que aquí hay muy poco sonido. Vamos a intentar arreglar eso, ¿vale? A la vez que arreglamos otra serie de cuestiones. Voy a normalizar para expandir el tamaño de la onda, sobre todo para ganar volumen, ¿vale? Porque al final, si tienes capacidad de que la cosa se oiga más, mejor, ¿no? Digo yo. Esa es un poco la cuestión. Vamos a ver si podemos hacer alguna otra historia. Igual, antes de empezar con el meollo, la aplico en compresos. A ver, ¿a qué me normalizan esto? ¡Uy! Una birria. Sobre todo por este pico del final. Néstor Mergosa, Ania, Viviana, Luis, Arrivederci. Un placer. ¡Agur! Ahí hay varios micrófonos cerrados. Voy a comprimir a menos 6, porque la parte más alta... Bueno, la verdad es que las sintonías aquí tienen... Bueno, está todo muy descompensado, pero la parte más alta es esta canción. Pues voy a comprimir todo lo demás al tamaño de esa canción y trabajamos en ese nivel. Compresor moderado en tubo, entonces, para que no sea como un tubito. Y el preset lo tengo, básicamente, aquí. El umbral es donde nos va a poner las líneas, digamos, de fuera del tubo. La ganancia es, si queremos, después de hacer el compresor, aumentarlo. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a hacer la normalización aparte. La proporción es un tecnicismo un poco raro, que básicamente... Cuanto más grande, mejor. Y el resto, por defecto. En su momento, cogí uno que se llamaba nivelador vocal y simplemente le cambio el umbral a lo que me interesa. Le voy a dar a aplicar. Vale, pues una vez que esto está comprimido, le damos a normalizar. Tardará también un poquito. Y después de normalizar, pues ya nos vamos a poner... A ver cómo recuperamos ese sonido. Es complicado. O sea, quiero decir, el tema es... Hay un micrófono que no se ha encendido, que alguien no le ha quitado un mute, y hay que recuperar la voz de esa persona. Mal asunto, mal asunto, ¿eh? Mal asunto. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver. Voy a hacer unos cuantos arreglíos más, porque de verdad que... Le vamos a quitar esta respiración a este buen muchacho. Vamos a... Creo que había una forma de seleccionar... Epa, perdón. No, lo hago mejor, más fácil con el ratón. Vamos a normalizar esta sintonía. Vale, eso no ha sido una buena idea. Eso no ha sido una buena idea. Y ahora... Y esto nos va a llevar a uno de los primeros problemas que vamos a tener. Aquí... Voy a coger muy al principio. Aquí, normalizando un poquito... Ya veis que aquí en esta primera parte... Eso es el ruido eléctrico que hay de fondo. Al final, como han grabado tan bajito, tan bajito, y por debajo siempre hay algo de ruido eléctrico, o de cualquier tipo de ruido de fondo, si... Normalizo todo esto, pues ese ruido de fondo va a sonar mucho. Voy a intentar... quitarlo. Vamos a ver. Para reducir ruido en Audition, dentro de reducción de ruido, primero hay que coger una impresión de ruido, que es básicamente decirle al programa esto que te doy es ruido. Ya se lo he dicho. Y ahora... Lo que hago es... Bueno, primero voy a normalizar esa parte que había normalizado antes, para que... porque al final es en lo que quiero quitar ruido. Voy a ver si puedo normalizar alguna otra canción por aquí. ¿Esto qué es? Luego seguimos con los chas... Esto es otra canción que, bueno, no está... no está muy fuera de nivel, pero bueno, la parte de... justo cuando se acaba la canción empezar a hablar, no... Ostras. Bueno, pues... con ustedes... María Carrey. Una mano... Bueno, pues con ustedes... Con ustedes... Con ustedes... María Carrey. Una mano. María, María Carrey. Maraya, tío, Maraya. De verdad. Eh... Puta idea. De las divas. ¿Y eso qué es un programa que va sobre divas? Bueno. Pues... Esa transición queda horripilante, pero bueno. Y después... Pues la sintonía del final. Ahí hay un golpe de un micrófono que no se ha muteado. Bueno. Eh... Vamos a... Vamos a comprimir esto para que ese golpe de micrófono quede un poco más tapado. Comprimo a menos 9 porque al final en esta línea que me marca menos 9 es donde tengo, digamos, la base del volumen de esta sintonía. Comprimo a menos 9 y normalizo. Ah, no. No solo es que no han muteado un micro, es que efectivamente hablan después de esto. entonces... Y yo creo que siguen hablando después. Pero eso ya no se lo voy a arreglar. Podría coger la sintonía... ¿Esto es la misma sintonía al principio y al final? Bueno... Eso no es una buena idea. Eh... Pues voy a meter la misma sintonía al principio y al final. Les cojo... Alguno estará pensando pero la impresión de ruido que has cogido antes tranquilos que se quede en memoria. No hay problema. Eh... Yo no había venido a hacer esto pero bueno, ya que me he enfangado... Ay... Ay... Amor, me duele tanto... Me duele tanto... Cuando hacemos copiar y pegar en Audition Si cogemos un cacho, copiamos y luego seleccionamos otro cacho y pegamos encima da igual la duración de los cachos que sea más grande o más pequeño lo va a sustituir automáticamente. ¿Vale? En este caso la suerte es que era igual pero si no llega a ser igual pues nada. Eh... Y ahora vamos a hacer ahora que lo he normalizado todo vamos a hacer eh... proceso de reducción de ruido. Os voy a poner unos ejemplos. Arrivederci. Un placer. Agur. La verdad es que mucha reducción de ruido no tiene. También es cierto que... A ver de dónde han cogido esa canción. Bueno. Ya vamos a aplicar la reducción de ruido y ya está. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sabemos cuándo emitimos pero no sabemos cuándo lo escucharemos aún. Sabemos cuándo emitimos pero no sabemos cuándo lo escucharemos. Me voy a meter en... en el berenjenal que es esta parte. Eh... todo en un cacho. El icono, ¿no? Sí. Y el punto que tenemos lo que tenemos es el punto de... Vale. No. Esto va a haber que dividirlo según interviene Néstor. ¿Qué hago para marcarme las diferentes partes y luego poder seleccionarlas rápido? Hacer un marcador. Es básicamente seleccionar el cacho, pulsar a la M y ya me lo deja ahí marcado. Y me lo deja también aquí a la derecha en una lista muy bonita. Marcador 01. Pues marcador 01. El marcador 01 igual podría ser un poco más ancho porque realmente el zoom que le he dado es muy poco. Selecciono otra parte y le doy al marcador 02. Selecciono... Incluso de otras divas o de otras personas. Ahí. Eh... Selecciono otra parte. A ver dónde empieza a hablar otra persona. Hasta aquí. A ver. Vale. ¿Por qué me he hecho ese salto? Porque tengo aquí abajo la reproducción en bucle activada. Si la desactivo. Mitificada. Claro. Como si fuera una especie de ángel o... Sí, sí. De eso la primera película. Bueno. Vale. Sí, de eso la primera película. Se va a oír aquí un salto tremendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta aquí. A ver cómo lo dicen. Hicieron bien, ¿eh? Sí. Hicieron bien, ¿eh? Bueno, ahí... Esta persona dice algo por detrás que... Premonitoriamente. Sí, exactamente. Eso ahí... Vale. Y... Lo estáis oyendo bajo vosotros. Yo también, ¿eh? Esto no es así. Y hasta aquí, a ver... Bueno... Ay... De verdad que... De verdad que... Vale. Pues ya tenemos todas las partes que están por ahí marcadas. En este caso vamos a buscar que se oiga, pero quizá no necesitamos supervolumen porque en comparación... Que la hacía exactamente distinta. Digamos, la otra voz llega a menos nueve por ahí, no vamos a necesitar que esto llegue al cero. Bueno... ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues buena pregunta. Eh... Buena pregunta. Primero vamos a normalizar. A ver qué tenemos aquí. Sí, aquí... A ver si es que está... Que ya tiene una voz de... 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 Vale. Eh... Segundo. Vamos a... Aplicar un... Un... De... 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 soy yo y como muy con mucha personalidad ya estaba en la última etapa de su vida. Bueno, terrible, pero bueno, vamos a aplicarlo. Seleccionamos el marcador 1, aplicamos, seleccionamos el marcador 2, con control R, ¿puedo repetir? Vale, aplicamos, seleccionamos el marcador 3. Os voy a poner un cachito por aquí que hay un poco más de diálogo para ver cómo queda esto. Pero no es que tuviera una demencia, sino que estaba en su... Sí, como divina, ¿no? Una diva. Sí, una diva hasta el final, sí, sí. Bueno, las voces que estaban más presentes siguen más presentes, pero por lo menos hemos recuperado algo de ese fondo. Tengo que buscar un punto en el que esta persona esté un poquito más callada. ¿Qué la hacía exactamente distinta de otras, incluso de otras divas o de otras personas? Pues a ver, también es un poco la época porque... Igual aquí al final. No, vamos a ver. Igual aquí. Aquí. Hicieron bien, ¿eh? Premonitoriamente. A ver si de aquí en medio... Este procesamiento dinámico... Mira, voy a recular en directo. Este procesamiento dinámico no me está gustando. ¿Por qué no me está gustando? Porque cada vez que hay un silencio, el ruido, en vez de hacer así, hace así. Y no me gusta. Y me va a joder mucho la vida. Entonces, voy a probar aquí en el final... Voy a probar la otra vía que estaba tomando yo, que era normalizar... Comprimir... Con el compreso de un tubo a menos nueve, me parece bien. Voy a volver a normalizar... Y voy a volver a comprimir. A ver en qué queda esto. De aquí podemos coger un fragmento de ruido. Aunque no sé qué es eso en concreto. Y voy a probar en este mismo punto. Bueno, puede funcionar. Vamos a probarlo. Uy, perdón. Me he confundido. He dejado el ajuste ese de solo ruido de salida. Reducción de ruido. Al revés. Eso es. Si le aplico aquí un compresor multibanda. Un compresor multibanda básicamente es un compresor que tiene como diferentes partes. Aquí lo que se ve es esa voz en las diferentes partes que tiene nuestra voz humana. Como va subiendo y bajando. Entonces, con un compresor multibanda lo que haces es dividir ese espectro, que al final es un espectro de frecuencia, en cuatro cachos distintos y darle un tratamiento distinto a cada uno de ellos. Yo utilizo mucho el compresor multibanda de emisión. Voy a seleccionar aquí el marcador 1 este. Y vamos a probar esto, a ver. Sí, aquí habéis escuchado que ya tiene una voz de salida. Que era como unos shows que... Uff. Todavía esto tiene... La reducción de ruido de la hechos o no sé. Cacho, sí. Todavía esto tiene mucho margen de mejora. Voy a probar con... Un filtro... Un ecualizador gráfico. ¿Vale? Este ecualizador gráfico ya lo use para lo mismo. Básicamente, aquí lo que más molesta... Tenemos una voz... Aguda. Entonces, al tener una voz aguda, vamos a tener algún problemilla. Para usar ciertas... Ciertas... Ciertas igualizaciones. Pero... En principio... Como lo que más molesta son los clics de fondo muy, muy agudos... Esto nos debería apaciguar un poco el oído. Sí, aquí habéis escuchado que ya tiene una voz de... Señora... Que es mayor... Y como muy... Con mucha personalidad que ya estaba en las últimas... En la última etapa de su vida... Es un poco más fácil de oír, pero todavía le queda mucho. Esto lo voy a bajar a menos nueve, más o menos. Que el conjunto quede un poco nivelado. Menos nueve, un poquito más. Y lo vamos a dejar así. La inteligibilidad del conjunto va a ser horrible igualmente. Sí, aquí habéis escuchado que ya tiene una voz de... Señora... O sea, a esta persona no se le va a entender bien. Hagamos lo que hagamos. O sea, estamos cogiendo el audio de diferentes micrófonos que no son el suyo. Es imposible. Entonces, haciendo un poco de recopilación, ¿qué he hecho? Normalizar una vez. Lo tengo aquí en el historial. Normalizar una vez. Comprimir. Volver a normalizar. Volver a comprimir. Reducir ruido. Multibanda. Ecualizador. Y luego... Reducirlo. Pues es lo que tengo que hacer en el resto de cachos. Entonces, cojo el cacho 2. Hemos dicho. Normalizar una vez. Hemos dicho. Comprimir. Con el tubo. Hemos dicho. Normalizar otra vez. Y hemos dicho otra vez. Comprimir. Comprimir, comprimir, comprimir. Epa, que me voy a... Comprimir con el tubo. Luego, ¿qué hemos hecho? La reducción de ruido. La reducción de ruido se supone que el perfil ya lo tengo. Entonces, simplemente con ir aquí, ir a reducción de ruido. Sí. Y esto es, pues eso, unos... Los últimos... Lo que hice antes de... Lo que hice antes de... Lo que hice antes de... Lo que hice antes de dar una privada... Vale. Funciona. Entonces, simplemente aplico la reducción. Epa, 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 epa. Habéis visto que se me ha puesto a hacerlo en todo el cacho. Bueno, podría hacerlo, pero no quiero hacerlo. Entonces, lo quiero hacer solo en ese cachito. ¿Qué más hemos hecho? He hecho el compresor multibanda. Multibanda. He hecho el ecualizador. Y luego lo he reducido hasta menos nueve. Vale. Hay una duda que me está surgiendo ahora. Que es, después de esta reducción de ruido, ¿los pasos siguientes que he hecho sirven para algo? Pues, como tenemos aquí el historial, es tan simple como darle aquí a reducción de ruido. Sí, el icono, ¿no? Sí. Y, después, pues, eso, unos... Los últimos son los que he hecho antes de la inflexión. Lo condena a una arriba, totalmente... Los últimos son los que he hecho antes de la inflexión. Lo condena a una arriba, totalmente... El espíritu natural. Sí. Y, después, pues, eso, unos... Los últimos son los que he hecho antes de la inflexión. Lo condena a una arriba, totalmente... El espíritu natural. Sí. Y, después, pues, eso, unos... Los últimos son los que he hecho antes de la inflexión. Lo condena a una arriba, totalmente... El espíritu natural. No sé, decidme, yo creo que queda un poco mejor. Entonces, normalizar... Compresor modelado en tubo... Normalizar otra vez... Compresor modelado en tubo... Y, ahora, hemos hecho... Reducción de ruido. Hemos hecho el... Es que no lo sé. Es que yo lo he dejado aquí. ¿De otras personas? Pues, a ver, también es un poco la... Vamos a probarlo. Porque hay como una respiración aquí y hay una cosa. Reducción de ruido. Reducción de ruido. Y ecualización aquí, a ver. Y bajo de otras personas. Pues, a ver, también es un poco la época. Porque... Marlene nació en Berlín, en 1901. Y... Ella se llamaba María Magdalena. Y ya con siete años... Bueno, para cantar y bailar y tal. Y ya con siete años ella... Voy a saltarme la compresión multibanda. Porque creo que, sinceramente, no le aporta nada. Y así tampoco tengo que hacer la amplificación. Así que nada. Perfecto. Eh... Normalizar. Comprimir. Y volvemos a normalizar. Volvemos a comprimir. ¿Qué más? Hemos hecho entonces. Normalizar, comprimir. Normalizar, comprimir. La reducción de ruido. Y... Y la... Eh... Ah, y la ecualización. Sí, de hecho, la primera película se llama El Ángel Azul. Y se... Que no hay algo por ese apodo. El Ángel Azul. Y... Y bueno, esa es... Esa la ha grabado en Berlín. Y después de ganarse la pago en Alemania. Pues le piden murarse a... A... Hicieron bien, ¿eh? Premonitoriamente. Vale. Eh... Y estoy a repetir. Normalizar. Comprimir. Hay muchas formas de llegar a una misma cosa. ¿Vale? La vez anterior que yo hice esto, lo hice con un procesamiento dinámico. Esta vez lo he hecho así. Hay muchas formas de hacerlo. Eh... Epa. He capturado una impresión de ruido que no es. Y ahora la he liado bastante parda. Así que voy a capturar otra impresión de ruido. Las impresiones de ruido no se pueden recuperar en Audition. Entonces, si la haríamos como la acabo de liar yo. Es que para capturar la impresión de ruido es mayúsculas P. Y para... Eh... Sacar esta ventana de reducción de ruido es contra mayúsculas P. Entonces... Uno... La caja. Y... El... Eh... Ecualizador. De 20 bandas. Vale. Vale. Yo sé mucho de hacer cosas automáticamente. Si he visto que en 4 o 5 casos funciona bien y todo es lo mismo, lo hago todo igual. Eh... Lo ideal es ir comprobándolo. Realmente. Pero bueno. Eso ya es cuestión de... De cada uno. Yo de vez en cuando lo compro. Pero todo esto no me lo voy a... No me lo voy a escuchar entero. Sí, bueno. Para animarles. Sí. Formación de autobombo nacionalista también, ¿no? Entonces ahí también... Después de eso... Claro, ya no se hacen las películas. Y lo que se le cuenta es... Ya. Así, pues... El típico... Vale. Eh... Me quedan entonces pocos cachitos. Normalmente. Tengo que ir al aeropuerto y tal, cuando era completamente mentira. Sí, pero no es que tuviera una demencia, sino que estaba en su... No, ella es su persona. Ah. O sea, que ella quería que tuvieras el recuerdo de ella. Sí. Como divina, ¿no? Sí. Y subiendo el campán, y una de las de aquí a allá, es eso. Una diva. Una diva. Sí, sí. Una diva hasta el final. Sí, sí. Sí, sí. Y ya la última. Y ya la última. Y la principal en los dos. En los dos eran dos. Sí. En la segunda guerra mundial. Sí. Ah. Bueno, pues con ustedes, Marlene Dietrich, canta... La última frase no se le entiende absolutamente nada. Pero bueno, ahí está el medio de la cuestión. Aquí hay otra canción que tampoco... Esta canción también se la voy a normalizar. Hay que cuidar los niveles, amigos. Hay que cuidar los niveles. Normalizamos. Bueno. Y sobre todo, los finales de las canciones. A ver. Bueno, pues... Begis y Barbra Streisand tuvieron... Begis y Barbra Streisand tuvieron... Estreisand tuvieron esta colaboración. Que no sería la primera ni la última. Y con Barri Gips estoy viendo aquí... Que tuvo un... Bueno. Ya. Aquí hay también otra canción, por cierto. Lo que pasa es que empieza a un nivel muy alto. Esto no lo voy a tocar más. No identifico cuál es esta canción. ¿Cuál es esta canción? A ver. Muy bien. Pues vamos a comenzar la pasarela aquí de las divas. Con María Félix de México. María Félix. Bien. Yo pensaba que era... Guay, guay, guay. Dilaila. Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido. Sinceramente, con una... Con una caja y un cordel... Es lo que tenemos. Hasta aquí esta edición. Gracias por ver... Este... Este directo. Y... Bueno, pues... Más experimentos aquí en Oscar Digital. Cuando... Se pueda. O cuando se quiera. O cuando no me deslumbre... El foco que tengo aquí delante. Hasta la próxima.